Y 10 años más tarde ¿Pasaron 10 años? El amanecía en secreto Antes de seguir, me encantaría que se suscriban al canal Denle like, comenten, compartan Bogarch, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero existe una vida que sucede cuando cierras los ojos Esto me recuerda al Señor de los Anillos ¡Guau! No, o sea, empezamos súper bien con fotografía y todo O sea, que este es el mundo real Se supone que el mundo de los sueños vendría a ser el mundo real ¡Qué lindo! ¿Eso es como una secta? Me recordó a la Sociedad de los Búhos De Harley Quinn ¡Ay, se trajo a Sandman! Está desnudo, ¿verdad? Ah, sí Uy, pero llegó re flaco O sea, ellos hicieron ese ritual para atraerlo a él Estaba indefenso Ajá Atrapado por el hechizo de un principiante sin... Ajá ¿Mi amor? ¿Se quedó dormida? ¿Y un y ti? ¿Se quedó en un profundo sueño? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no está Sandman? Yo no, doctor Día tras día Suplicaba por regalos que no corresponden a la humanidad Ni que yo pueda otorgar Y diez años más tarde ¿Pasaron diez años? Que permanecía en secreto Pero para el resto del mundo El sufrimiento continuaba Pero me da el cuerpo Y me está súper por rotos ¡Ah, juepucha! ¿Será que ese pájaro Lo va a liberar? Le va a sacar los ojos ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¡Santi, Mago, hola! ¿Cómo estás? Lo va a liberar ¿Qué? ¡Quemó todo! ¿Qué tal ese pájaro? Prendió Le cogió un fósforo Lo prendió Sí, va a liberar a Sandman ¿Llamamos a los bomberos? Cuervo pirómano Sí, sí, craje Con el pico va a romper ¡Ay, lo mataron! ¡No! ¡No! ¿Cómo fue a matar al cuervo? Uy, mariquis La venganza va a estar Poderosa Solo promete Que no me lastimarás Ni a Paul Y te voy a dejar salir Debería haberle creído esta vez Debería haberlo perdonado Por asesinar a mi cuervo Pero al final No pude Pude haberte pedido riqueza Pero lo único que quería Era librarme de ti ¿Cómo así? Alex Mi amor Por favor Por favor ¿Cuántos años pasaron? No 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 puedo creerlo Cracken No Breton Como 40 años Este lo voy a liberar Como llegaste hasta aquí También llegó el momento De pedirte Que te suscribas al canal Deja tu bonito like Y tu valioso comentario Recuerda que después de ver Todo el video Puedes seguirme en mis redes sociales Y página web Donde encontrarás Más contenido Del mundo cinematográfico En Twitch Vemos pelis y series De la cultura pop Y del cine en general Todos los links Te los dejo en la descripción De este video No busquemos al abogado Por el hecho de ser un murciélago Los cargos Son por el asesinato Inocente Sí, nos jodimos Sí, nos jodimos Sigamos con el guión Se durmió Se durmió delante de Sandman El don Del sueño Eterno Ay, ese man como tiene los ojos Ay, no Le quito los ojos Ay, todo se desmorona Chicos Muy buena Tiene muy buen ritmo esta serie Muy interesante No sentí El ahora Kraken Exacto Estuvo espectacular Creo que nos supieron contar En este tiempo En una hora El inicio de este personaje De una manera orgánica Y fluida Lo que sucede con este personaje En un siglo Según eso Pasó un siglo Yo pensé que han pasado Como 60 años Y se ve muy interesante Las nuevas imágenes Que nos mostraron ahí Lo que va a seguir Creo que es una serie Que tiene muchísimo futuro Me enganchó Santimago Santimago Tienes toda la razón A veces creo yo que Sin tantos diálogos Un personaje puede llegar A conectar contigo Sandman me dejó impresionada Nomás con la manera En como mira Sin decir una sola palabra Me super encanta Aunque el voz en off También ayuda mucho Del inicio La voz de él La voz de doblaje No sé cómo se escuchará En inglés Pero la voz de doblaje Es impresionante Es atrapante Tú empiezas a escuchar Lo que él está contando Cuando va entrando Pues en el mundo De los sueños En el mundo de él Que es tan fantástico Y tan hermoso Pues con el cuervo También volando Y yendo hacia allá Como era como su mascota Por decirlo así Que después se la matan Me pareció terrible Pero es atrapante La serie Desde que te empiezan A contar en ese vocenón Con esa voz Tan cautivante Que te hace Que prestes inmediatamente Atención No me pareció aburrida Lo de Lo del Que se rompió el círculo Eso no lo había entendido Creo que fue Bogart Que nos dijo Quién fue el que nos dijo Que el novio Era el que había roto El círculo Y por eso pues Pudo dominar Nuevamente Sus poderes De sueño Con el guardia Y pues eso fue Lo que lo ayudó A salir de ese círculo Aparte que la fotografía Es espectacular Los movimientos de cámara Son increíbles La serie se ve Que está hecha Con presupuestico Y la fotografía Está muy relacionada Con el tema De la serie Que tiene pues Ese suspenso Un poquito de terror También la música Es espectacular Va acorde con Las escenas Y el protagonista Es impresionante Con pocas palabras Sin decir mucho Transmite Esa oscuridad Se ve que es muy Sombrío Oscuro Frío Calculador Y por ahí lo que yo leí Es que son varias Características Ellos no son No solamente Sadman Sueño pertenece A una familia Conocida como Los Eternos Formada por Siete hermanos Cada hermano Es la representación Antropomórfica De un concepto Ellos son De mayor a menor Destino Muerte Sueño Destrucción Deseo Y desespero Y delirio En inglés Todos estos nombres Comienzan con la letra D Destiny Death Dream Destruction Desire Despire Delirium De hecho El Ciego Al principio Habla Precisamente De todos estos Hermanos Eternos Que cada uno Representa un concepto Quedé contenta con la serie Me gustó Está interesante Quiero seguir viendo más Tiene el toque perfecto De terror Suspenso Que a mí me gusta Chicos Muchas gracias Por haberme acompañado Una varacito gigante Ahora sí Buenas noches Y los quiero muchísimo Muchísimo Y nos vemos pronto Chaito Mis adictas Adictos y amantes Del cine Y las series Hagan parte de esta comunidad De cinéfilos Suscribiéndose al canal Y picando la campanita Para que YouTube Les avise Cuando suba más contenido Recuerden que en Twitch Vemos películas y series Ya tenemos una bonita comunidad Donde compartimos nuestra pasión Por el mundo cinematográfico Allá los esperamos Con unas palomitas de maíz Muchas gracias Por verme Y escucharme Ustedes son maravillosos Nos vemos pronto Chao Chao Sinfín Se regardez estro Malay Jamen Designer Malay Baja Fin Más Qu穴 Más Para Más Más